Hey hola que tal gente de youtube y bueno aquí su amigo cannibal estamos en lo que es este juego llamado sport Spore o sport Este juego es como ven estamos en un Como les diré Sistema solar o no se algo asi Y tenemos que elegir el mundo que queramos yo elegí a K1 Para jugarlo Evolucione a cuando sales del agua Y voy a agarrar no se otro Es solo para investigar ya que era un completo noob Pero ya se un poquito mas sobre este juego Más o menos Y bueno pues dejenme checo cual agarro Pues agarrare este el primero Como ven aqui vas aqui vas desbloqueando creo Todo esto algo asi Y aqui Y vamos a empezar desde el principio Perdón vamos a empezar desde el inicio Vamos a hacer carnivoro Elijo un tema Sin tema No tengo Normal Siguiente Giva Asi le voy a dejar Y bueno aqui vemos Un pequeño De la pelicula No se No se Un pequeño Perdometraje Vamos a verlo No se y vamos a nacer esta naciendo nuestra criatura dice y evolucionar el crecimiento se mide en tu barra de avances mas abajo creo que es esta si es esta realiza de avances esta es tu barra de avances a medida que comes ganas puntos de ADN debes gastar esos puntos de ADN en nuevas partes para hacer evolucionar a tu célula y a medida que avances te haras mas grande y tu mundo crecerá ok, vamos a comernos como somos carnívoros nos tenemos que comer esto y si ya somos servívoros estas cosas y eso tambien nos podemos comer no corras no corras no corras no corras aqui carne es lo mejor la carne la carne oh, crecimos si no, no se quieren comer a un pobre ah, como vamos comiendo y todo eso vamos ganando puntos de ADN vamos creciendo vamos haciendo demás estas cosas cuando voy a desaparecer una parte de ADN hasta el para recogerla ok vamos ay, yo la quiero si tenemos púa tenemos unas púas a ver podemos llamar pero vamos a llamar a la pareja para evolucionar para esto es lo que no entiendo WTF deja un huevo ahi que manera de aparearse bueno, pero son servidas crea de celulares en cualquiera creador puedes cambiar los modos hacia clic en los botones respectivos de arriba usa el punto de ADN que has reunido para añadir para añadirle partes a tu celular a tus nuevas habilidades se resumen en la esquina superior derecha antes de volver a la fase microscópica detente en el modo pintura y acicalala como? acicalala dándole un acicalala dándole una nueva mano de pintura a ver, vamos a ver una nueva mano de pintura eh, la verdad es que no me gustan no me gustan para nada la verdad es que no me gusta pero asi lo vamos a dejar entonces vamos a ponerle púas ya podemos porque no tenemos mas mas ADN aqui le voy a poner le voy a poner un nombre aleatorio vamos a ver fonilense nah muy feo le voy a poner cu cu cookies y aqui le voy a poner alo idiota alo idiota para comenzar rapido no se la verdad no quiero estar todo el dia ahi y aqui van haciendo oh la vida nos hemos dado vida a algo a ver Hola amigo, quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Ay, no quiero Tomarme con esos grandos Esos grandes no pueden ver a estos A estos no los pueden ver Porque son muy grandes Hola, hola, hola Mira Mira, lo bueno que le di de un lado Hijo de perra Puede ser Oh shit, oh shit Esos gigantotes Si, es lo último Es con lo último Que me quiero topar con esos gigantotes Porque Ey, ey, ey Que ahí deja Gracias por aventar No corras, no corras No corras, no corras Si se dan cuenta Todos los que tienen así Como piquitos O la boca así Son Carnívoros Y los otros Como estos que tienen así Son el Ay puta mierda Quítate amigo Quítate amigo Quítate amigo Buena, gracias por salvarme la vida Muchas gracias Aquí acaban de matar a un idiota Y viene una por mí Ay, ay, bueno Bueno, bueno, bueno Ahora Tanto peligro por mí Reactor Velocidad Para la velocidad Es muy bueno Cuando te quieras escapar De un depredador Más grande que tú Nosotros somos depredadores Vamos Ay, discúlpame Es por el bien De mi especie Mi especie Vamos a llamarla La hembra Vaya manera Que sea parea Y espero les guste Esta serie Este es el primer episodio Vamos a ponerle No le quiero poner De hecho No me ajusta Para comprar eso Vamos a ponerle Otros dos piquitos Aquí Ya no podemos Hacer nada más Así lo dejamos Es mejor el veneno La verdad Que esa cosita De la velocidad Es mejor el veneno Uno que te dan Ahí te van a ver Vamos a comernos Esto también Todo lo que 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 Ese No corras Por qué me pegaste Por qué me pegaste Maldito Te lo que aparte Aquí cuando eres Vegetariano Haces Destrozos Descomiendo Ah si Quiero tu veneno Quiero tu Un chinada Quiero veneno Buena Mira Veneno 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 Esto es lo Esto es lo que Me gusta Esta Cosa que Lanza veneno Es Muy bueno Vamos a agarrar La corriente Ay no lo agarramos Hay que subirnos La vida Oh shit Oh shit Nigga 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 Ay esto Te absorbe Oh shit Te absorbe Se me volvió Olvidado Ey Súbeme la vida Amigo Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Gracias Eh Tuque 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 Lala Maldito Maldito Lala Y Oh Lo venté Estas Estos Idiotas Son muy Grandes También Me molestan Bastante Ey Por qué Me quitaste Mi comida Ahora Quiero El El Veneno Por si van Atrás de mi Ah Cómo Me molesta Eso Porque con el Veneno Hijo De puta Bichito 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 Yo te Con Me Te Comí Bueno Me voy a poner El Veneno Voy a buscar La Hebra Solo para Ponerme El Veneno Ahora Son medio Donde Que Ya Le dejo Un huevo Va Y lo Agarra Oh My God Qué Gran Manera De Aparearse Quito Esto Y le pongo El Veneno No Esperen Esperen Quito Esto Dejo El Pequeño Veneno Y le pongo Estas otras Cosas Y vamos a tener Un Super Una Super Célula Con el Veneno Matamos Increíblemente Rápido Hasta Esos De Veneno Los Podemos Matar Más Fácil A ver Necesito Presas Este es Un amigo Él no me puede Hacer Nada Ni Yo A él Somos Del Mimo De La Mima Especie Y No Nos Podemos Hacer Nada Vamos A Matar Este Idiota Ay Cómo Coren Maldito Si Tiene Esa Cosa De Velocidad Cómo Me molesta Esto Esto ¿Qué es? Si Todo lo que Haga Reconectando Ahí está Ahí está No puedo Mantar Maldito Venga Oh Shit Quítate Qué malo soy Para hacer esto Disculpa Amigo Pero Los tengo que meter Qué Mierda Le pegué En la cola Y se supone Que En la cola No le Pasa Nada Pero Esos Están Llenos De Picos Y de Todo Entonces Con el Veneno Es Muy Aquí Aquí Cuando Eres Un maldito Herbígono No sé Te Comes Y de Una Subes Y ahí Seguido De esas Cosas No No Este Idiota Apúrate Puta Mierda No Juego Desculpa No No Juego Desculpa No Ya Me Mato El Hijo Puntamente Ay No Se Puede No Se Llega Con Este Idiota Hijo De Pera Hacia Arriba Ahora Quiero Subir Ya Vamos A Comernos Este Si Si Tenemos Esa Cosa Que Nunca Había Con Con No 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 Ahí Está Vamos A Con Nos Ey 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 Maldito Maldito No Te me Escaparás De Que nos Ves Idiota No No Corro No Mierda Si Si Lo Ven Si Me escapa Todo No No Quítenme Comida Espérate Espérate, déjame. Bueno, vamos a ponerle... A estos piquitos. Y ya está. Y vamos para acá. Vamos hacia abajo. A comer estas porquerías. Ay, como paso por debajo. Lo bueno es que estos son muy lentos. Ahorita lo agarro. Eh, y ¿qué decimos? Si... Como no agarro a otro. Porque no agarro a otro. Más de nada. Más de nada. Oh, maldito saque. Es un mapa de mierda Es imposible escaparte Necesitas ponerte mierda para escapar Wtf Me gustó No 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 me gustó Es muy lento Esto va a ver ¿Hago otro mío? Hola amigo Pobrecito Otro igual que yo Puto idiota corriendo Come Come Espero que no salga muy largo Si por alguna razón No lo puedo subir a youtube Este lo voy a cortar en dos partes Lo voy a cortar en dos partes Eso les digo No, no se crean No, lo voy a subir completo Y espero Que me sigan apoyando Ay, se murió Que triste Bueno, vamos a comer Ahí está Ay, shit Esa cosa Está muy grande Bueno, mierda Con esto Acá hay más No comas Y crecimos Ya casi Y unos Y esos Pensar que esos Me comían antes Ay, ay No, tú comas a mí Yo no lo quiero comer Ah, estas cosas también Yo me las comía Cuando era carnívoro Los huevitos esos Eiga, derbi, bro No quiero No quiero A ver A ver Ahí está A ver Esto Esto Y esto Ya casi Salimos Al 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 mundo Al mundo Y hoy salimos De la muerte A ver ¿Qué? 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 Ay, Irán... El chico me... Me dio... Vamos... Al ataque... No, no me quiero... No me quiero llamar... Quiero... ... ese dinero... Ahí está, ya subí con este... Suba... Ah no... Con este... No... Joder... No... Joder... Toma... Mmm... Hay horas cab calls... Dicen que mira me losing loSI... ¡Ah... Sí... ¿Ya podemos ir al mundo con tu pared...? Un cerebrito chiquito, ahhh, que divertido, pero ya estás en el camino de la inteligencia, después dices esto es lo que toca andar por el lado, eres el rey de la charca, cuando estés listo para estirar las piernas en el gran extensión que hay, al aire libre, haz clic en el botón avanzar, y aquí vemos todas las estadísticas, donde fuimos pasando y todo eso, vamos a dar a aceptar y vamos a modificar, iba a decir a tunear, a modificar nuestro manito, por eso no subí un nivel ni nada, y vamos a modificarlo, que es muy chico, si ven, así, listo va a estar muy feo pero, no importa, eh, esto, esto, no, Ahí está Vamos a darle Un poquito de musiquitos Ahí está Tendrá bastantes Pues vamos al mundo exterior Estadio de criaturas Calcular Diferenciando Biblioteca de A ver Cri, Cri Yanipo Lobo Que nombres tan Extraños Y como ven ya estamos Ya vamos a salir al mundo exterior Ahí está llamando a sus amigos Y creo que aquí le vamos a dejar Hasta aquí le vamos a dejar gente Espero y les haya gustado Por favor No se olviden de dejar su like Comentar favoritos Con esto ayudará bastante al canal Y muchas gracias por ver el video Y como ven aquí está todo esto Aquí ya estamos en un exterior Bienvenidos a la tierra Y bueno pues nos vemos en el segundo episodio Espero y le den like Y suscríbanse a toda esa gente Que es nueva Y en el segundo episodio Vamos a mostrar lo demás Bueno Entonces Nos vemos Hola Que tal Gente de youtube Aquí su amigo Canibal Y estamos en el segundo Episodio De lo que es Esta De la serie De la serie de Sport 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 Algo así Y bueno Ahí están poniendo sus huevos Vamos a No Bueno Estaba viendo Que si vas a estos puntos A los De signos de interrogación Y eso Puedes Matar Atacar a los otros Agarrando los esqueletos Estos Te dan Te sueltan cosas Como ven Que si vas a estos escritos No Aparte Ok Llama a la pareja A ver Vamos a llamar Parecen burros No sé Bueno Esos Los vamos a A posponer Dice Comer Eres Carnivro O casa Para comer Ok Tengo que casar Para comer Estos Creo que estos Son aliados Ah no Son los que Pelé ahorita Los que estaba peliendo Vamos a ver Que Dice Mantel pulsado El botón derecho Del retón Para que la cámara Cámara gire Ah ya Ya está Ya está Vamos a casar Encuentra Nuevas partes Para evolucionar Nuevas partes Para evolucionar Casa O Amistad Con Criaturas Para Desbloquear Nuevas ¿Cómo dicen? Nuevas partes O encontrar Partes En esqueletos Como les dije En los que les dos Se encuentran Parte Estos están No A ver ¿Qué es esto? ¿Un trono? ¿Si aquí? Amigo ¿Enemigo? ¿Con Des... Si Esto ya lo sé Entonces me voy a decir Amigo Otra pieza Bien hecho Entonces como estaba de mal humor Vamos a ver En estos Esqueletos De ellos Creo Otra Maldita Ahí 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 Este Con este Rugido Furioso Ah no Es que Nosotros tenemos El rugido Y es muy diferente Carnívoro Al vívoro Al vívoro Canta Una cancioncita Y todo eso Casa Entonces Nuestros enemigos Van a ser Los de Acá Los Pequeñitos Gays Así les voy a poner Los pequeñitos Gays Y Aquella Como casa No sé La verdad Que será Porque ¿Quién sabe? Porque mi niño Es el otro A ver Estos vamos a ser Amistad ¿O no? Tien a las Estos Vamos a atacar Van a ser Mis enemigos Lo matamos Pulpo Podón Pulpo Podón Casa Dos Va uno Falta Otro Los otros Se fueron Aquí está Un cadáver De un Idiota De estos Vamos a agarrarlo Y vamos Aquí nos dieron Como Estos Que usamos Que usamos Ahí el cadáver Ojalá y nos den El cadáver Si no lo den No No Todavía no Todavía no Bueno Vamos a atacar A Este A este Tienes Y cuatro Vimos Toma Y murió Ahí está Entonces Vamos A matar A este Ah no Estos son aliados Son aliados Necesitamos Destruir Acabar con ellos Con los Esas Cochinadas A ver Aquí hay más Cadáver Cadáver Vamos a agarrarlo Una nueva Boca Así que vamos Aquí Y mano También Creo Dice Puño Trampa Puño Trampa Puño Trampa Aquí Está Nuestra N Nuestra Última Alcanzalo